Hoy celebramos la fuerza, la sabiduría y la belleza incansable de todas las mujeres. Que este día sirva como recordatorio de su valentía, resiliencia y capacidad infinita para cambiar el mundo. Reconocemos no solo los logros alcanzados, sino también las luchas diarias que enfrentan las mujeres en su camino hacia la igualdad. Su valentía nos inspira a todos. A todas las mujeres maravillosas, que su luz siga brillando, su voz siga siendo escuchada y su poder siga creciendo. Que este día sea un recordatorio de que cada mujer es digna de respeto, amor y oportunidades ilimitadas. Celebremos la diversidad y fuerza que cada una aporta al mundo. A todas las pioneras, líderes, madres, hijas, educadoras y soñadoras. Su contribución es esencial en la construcción de un futuro más igualitario y justo.